saludos caminantes pasajeros temporales de este tren de la vida estamos a orillas del río tomedonda y aquí vamos a darnos el circuito alrededor de todo este valle hermoso estamos a 23 grados de temperatura aquí en este paseo tanto de la izquierda como la derecha al frente se encuentra la universidad de cuenca muy bien así nos damos la pequeña vuelta olímpica vamos a estar estamos en dirección hacia el parque de espuma punga es un parque arqueológico hasta allá vamos a llegar hemos caminado ya aproximadamente 12 kilómetros conociendo el centro histórico de cuenca la catedral el parque de las tores el parque 9 de octubre la plaza 9 de octubre el mercado 10 de agosto el parque abdón calderón y ahora las orillas del río tomedonda muy bien ahí está disfruten del sonido muy bien seguiremos sacando videos de este maravilloso lugar chao 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 chao